En la final de la Champions League del 2018 entre el Real Madrid y el Liverpool, el nombre de Loris Karius pasó a la historia, pero no precisamente por algo bueno, sino por los groseros y vergonzosos errores que se mandó para ayudar a que los Reds perdieran esa final. Primero, despejando mal sin darse cuenta que tenía claramente a Karim Benzema frente a él. Y después sin la técnica necesaria para despejar un tiro de Gareth Bale que no llevaba mayor peligro. Así, ¿cómo no iba a ganar el Real Madrid esa final? El arquero haitiano cometió uno de los peores errores de los últimos tiempos en la CONCACAF, cuando en el duelo ante Canadá no pudo controlar un pase que llegaba para él procedente de su defensa. Al portero se le escapó el balón y todavía lució peor cuando quiso sacarla con el pie y tampoco pudo. Entendemos el coraje de los aficionados haitianos. El portero inglés del Newcastle cometió un ridículo error en un partido en contra del Norwich City, cuando decidió despejar el balón que venía hacia él, con el que según eso impresionaría a todo mundo, con ciertas técnicas aeróbicas. Pero solo se terminó exhibiendo al no poder conectar bien la pelota y dejando firme al atacante para clavarla dentro de las redes. Es curioso que ese día se festejaba San Valentín, pero estamos seguros que este portero no recibió nada de amor por parte de sus seguidores. La Liga MX no iba a quedar exenta de este top y Alfredo Saldívar es el representante perfecto, pues podemos ver cómo en el partido entre Pumas y Morelia, en su intento, en teoría por despejar el balón, terminó metiendo de manera tonta el balón a su portería. No sabemos si no tuvo la fuerza suficiente, si el sol de Ciudad Universitaria lo cegó o qué pasó, pero al menos nos hizo reír a varias. En defensa de Saldívar podemos decir que esta clase de errores pasan hasta en los mejores escenarios y muestra de ello es el eslovaco Martín Dubravka que durante la Eurocopa 2020 se aventó este autogol similar. Cuando quiso despejar, tal jugador de voleibol le pegó con ganas a la pelota para meterla a su propio arco. En el marco del Mundial de Rusia 2018, el argentino Willy Caballero terminó por sepultar su carrera, al tener este penoso error en el duelo entre la Luis Celeste y Croacia. El arquero quiso despejar de primera intención, pero no lo hizo con la fuerza suficiente y solo le puso un excelso pase a Rebic que aprovechó la oportunidad. Ya se imaginarán la cantidad de bonitos comentarios que le cayeron por parte de los aficionados. Cerramos con broche de oro este top con el mexicano, que también ha tenido varios errores en su carrera. Sin embargo, uno de los más graciosos fue el que le pasó en tierras hondureñas, donde después de que un tiro del rival se fuera al travesaño, el balón le terminó por pegar en la nuca para meterse un chusco autogol. No sabemos si a Ochoa le dolió más el balonazo o la vergüenza por lo sucedido. Dínes en los comentarios si ya habías visto estos errores y cuál te resultó más chistoso o más vergonzoso. Y también no te olvides de compartir este video con todos tus amigos, amantes del deporte más hermoso del mundo. Yo soy Norma Aro y nos vemos en un próximo video.